¡Vamos! Mi rejito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó muy bien. De sacarnos del amor nos dimos, está tan solito, desde que se nos quede. Y en la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentamos a platicar de amor. Mi roberte se fue marchitando y se fue secando, igual que mi corazón. Mi rejito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó muy bien. ¡Vamos! Mi rejito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó muy bien. Y yo no seguimos dudas, porque no sé si morirá, no sé si morirá, no sé si morirá. ¡Vamos! 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 Música En esta carta ya van de remando Y de ellas no tengo aún su contestación Pero porque no las he leído Porque no las he leído Y de ellas no tengo aún su pasión Música 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 ¡Gracias!